No sé, nos encontramos aquí en el jamuz donde este último mes han aparecido mensajes en diferentes pancartas como embotelladora, no juntos por el agua, el agua o nosotros fuera embotelladora, la embotelladora o nosotros estamos a la altura de la casa de cultura que muestra la indignación de los vecinos al igual que ocurrió meses atrás en Gastro Calvo Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde el lugar de la noticia Despedimos la conexión La Bañeza más Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.